muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de final fantasy 7 y esta vez si traigo cristian conmigo en el cuarto capítulo yo sé que me echaba yo sé que me echabais de menos bianco sólo es un puto ya ves así que lo primero que vamos a hacer bueno nos habíamos bajado en el en el tren este que iba hacia el segundo rector del juego y os quiero enseñar una cosa antes de avanzar porque hay una cosa muy interesante cuando llegáis a esta parte que os puede permitir subir de nivel durante un ratito ahora digamos poneros a un nivel más o menos decente antes de antes de continuar con el juego y los combates a veces son un poco lentos un poco pesados sí por cierto el juego bien traducido lo encontré yo sí ya lo dije creo no sé lo grabé en mayo el primer capítulo así que no me acuerdo si me acuerdo que me dijiste he grabado ya dos capítulos final fontes científico que dice hippie colgado que estaba con el hype y eso fue antes de que anunciaran el el remake el remex y bueno subió tan subido los personajes de nivel no no me han llegado a subir o claud ha ganado algo porque salían de traje dorado creo que ha ganado una materia puede ser no sé es que no me ha dado tiempo a leerlo si no te diría por cierto dime que que vas a hacer de barret un buen mago negro hostia nunca lo había pensado pero si mira ya ya iba inspirado para mago negro hostia míralo haciéndome mago negro materia todos más 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 materia de fuego a tomar por culo la vida a por cierto mira tifa acaba de subir de nivel si había subido de nivel cloud los tractores de este juego me dijeron que estaban trabajando en la versión de pc también o yo esa la juego así que así que sí sí por lo que sea me me dan luz verde con la versión de pc cambiaré la versión de play 1 a pc y se verá mejor se verá todo bastante mejor y bueno pues más con el gasto me jugaré la versión de pc por mi cuenta no en mi canal porque estaría feo pero si tenemos la versión de pc le puede incluso ponerle algún mod de que los personajes en batalla se vean más definidos y tal que veamos mejor las tetillas de tifa más redonditas que bueno sabes tú sabes que tiene que haber por ahí un mod que ponga tifa desnuda y en buena definición fijo fijísimo pero mejor insinuar que enseñar ya yo ya lo sé pero que seguro que lo hay hay mucho perver por ahí ya bueno gente a ver si llegamos porque llevamos aquí casi cuatro minutos ya de vídeo y joder en serio puto a mente largo el túnel este asqueroso date cuenta que antiguamente tenían que hacer que el juego durase bueno veis estos guardias vale pues nosotros venimos por aquí son guardias de seguridad debemos media vuelta no pues seguimos no de eso es la churma de avalancha y se enfrentan a nosotros y lo que nos aparece son estos señores de rojo vale bueno les atacamos les atacamos y les hacemos magia negra porque somos barret y como podéis comprobar lo de metralleta de plasma es un decir porque en realidad lo que te lanzan son cristalito el circuito de hielo tenéis ganas de ver el remake yo también pero a ver yo sólo digo una cosa a mí me da miedo como muchos sabéis yo soy yo soy fan de kingdom hearts pero yo voy a decir una cosa como nomura la calle con final fantasy 7 voy a japón le pongo una pistola en la sien y digo terminas que no dejar tres y te pego el tiro bueno de lo pego habéis visto todo lo que ha subido tifa no que ha subido un montón de experiencia bueno pues esto es infinito este proceso los terroristas con los terroristas y nos quedamos y otra peleita y así podemos subir todo lo que queramos lo recomendable es que aquí nos quedemos subiendo hasta nivel más o menos 11 todos porque tifa entra muy bajita de nivel a la partida y bueno no es plan sabéis entonces mejor levearla un pelín bajita de nivel porque de talla de pecho de pecho cuanto tendrá tifa una 180 no yo diría que una ciencia 100 claro 100 ciento y poco por ahí andará por eso la ciencia es casi 100 a mi tifa a mi tifa me mola tío estéticamente no sé antiguamente no me molaba y actualmente si me mola más el personaje el rollo este de no sé estéticamente me parece buen diseño sabes y bueno voy a pausar aquí gente voy a hacer dos o tres peleas y voy a continuar para arriba para no comernos dos o tres combates y lo y los cuatro minutos de túnel que hay a ver no somos naruto no queremos relleno hasta ahora bueno ya estoy de vuelta gente he llegado al final del túnel y bueno ha saltado este mensaje vamos que sólo ha dado dos pasos y se ha acercado esas luces son sensores de seguridad de sin ra no podemos seguir hacia adelante pero podéis seguir hacia detrás bueno he subido a tifa dos niveles y es eso no estarás pensando en meternos en esa ratonera porque yo no entro ahí ni por asomo a ver barret tú no entras ni a la ducha nada más que hay que verte imagina este en mi ducha no cabe no parece haber nada que podamos usar como punta de polla en el conducto si una vez bajemos no hay vuelta atrás está barret ahí dando vueltas en plan apartamos más tiempo no se sabe cuándo pueden aparecer esos desgraciados venga a saltar uff no me gustan los sitios estrechos a barret no me gustan los sitios estrechos venga aquí tenemos un éter hay que pica la oreja a mí lo que es la ambientación el lo que es el escenario me encanta de este juego por cierto cuesta creer que la consola cuando tenía reflejos tuviera que el reflejo tuviera que ser el personaje en sí todos sus polígonos y todo porque le salía más rentable mover dos personajes que mover un reflejo y es cierto como podemos ver barret se nos ha quedado un poco sin pp sin pp 6 puntos p sinérgicos a no pm coño en la pokémon que hace mucho daño gente no juguéis a pokémon no pero es que yo he dicho pp por pokémon además en golden sun era puntos sinérgicos te lo estoy diciendo en serio era un punto sinérgico sí pero vos aquí son puntos mágicos vale tronco esto que hacía muy bien de verme yo no sé cómo club con el espadón que tiene no se carga la mierdecillas de esas mira 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 pero loco que he metido ya cuatro ataques yo no forna club pero si teniendo ese espadón necesita más de un espadazo para partir al bicho por la mitad creo que tienes un problema no la tienes lo suficientemente apilada que es que es que es que es mira lo que carita bueno tiene el músculo lo suficientemente desarrollado y ahora es cuando tienes que meter aquí el niño este de los guinits diciendo las pajas eso es muy bien estabais todos dormidos pero cuando ya se muere el bicho despertáis ¿no? que casualidades tío vaya puta mierda eh voy a tener que usar una carpa que se siguen llamando carpas porque claro es una carpa es que tío de carpa a tienda de lona a ver si hay diferencia pero se entiende el concepto de hecho creo que sí que se llama tienda lona espérate no lo sé porque no tengo ninguna pero sí que creo que le cambiaron el el nombre yo es que no me acuerdo hace tiempo que no toco el juego traducido iba a decir madre mía una caja la caja la caja y era la caja del escenario voy a oír porque coño no tengo ganas de pegarme más con gente ahora mismo ahí tenemos a vix y si hablas con él no te da una poción o algo no aparte no puedes coger dar un rodeo por donde está vix a ver si hay algún objeto o alguna materia o algo si es que el rodeo creo que era por aquí no espérate vamos a dar el rodeo por donde es el ve no pues nada sino porque tú sabes que aquí al principio las materias te las dan contadita con los dedos de la mano no aquí en esta zona lo único que te dan es la tienda de lona una poción y el ether y el ether ya lo he cogido que es lo más así interesante yo es que nunca me aprendí donde estaban las materias no la verdad es que Claude al reactor se va por aquí tú que eres andaludillo yo soy andalud también el reactor se va por aquí vamos a ver Ziquillo yo quiero que esto pegue un petardazo que se acuerde Toshinra vamos a ver por aquí es por donde hubiéramos venido ahí hay una poción eh acuérdate si ehm lo siento es culpa mía que el identificador del tren nos pillara fue por tu tarjeta Claude le puse algo especial puse todo mi empeño para que todo saliera bien pero al final os he fallado no me digas más le pusiste tu teléfono a Claude y le diste también una llave magnética de tu habitación si es que está cantado no es como bueno tengo cuatro éteres pum y yo Claude yo vale que tú eres un pelín guapete aparte aunque seas un pelín depresivo tío yo te digo la verdad yo en tiempo de guerra cualquier agujero es trinchera no pero Jessy espía eh por eso te lo digo porque en el juego traducido original lo traducen como un tío pero yo sé que es una tía y por eso lo digo que ya que Tifa está a tiro pero no se deja en tiempos de guerra ya ves más bien el que no se deja parece que es Claude ¿no? diría yo vamos a ver todos sabemos que Claude siempre ha tenido serios problemas sobre su sexualidad pero... siempre le ha gustado a Barret siempre ha preferido algo negro como este capítulo no tenga un suceso muy así lo voy a acabar llamando el mago negro bueno me ha salido bien en vez de si lluvia de manotazos ay usted Tifa quito una mierda por favor que lentos que son los combates al principio del juego cuando cuando sois nivel bajito es lo que no me gusta del 7 que los primeros combates son demasiado tediosos y luego ya si se vuelve todo más en plan pues toma piro ultra plus plus motherfucking yeah y te los cargas a todos de... antes de tirar el hechizo pero... aquí no ahora mismo no y ni siquiera subimos de nivel o sea que... y tú que me cuenta pajero nosotros nos pillaremos ya a la guardia como? he leido bien estamos con vosotros no se si has leido bien pero... he leido mal tienda de lona, si mira nuestro querido amigo el punto de guardado el punto de guardado es como una deidad para los gamers el punto de guardado, gente que gusto tener memory card infinita dios yo lo pasaba super mal en la play 1 normal te gusta mi color de recuadro yo soy más del azul o el verde la verdad el rojo daña mucho la vista si, las neuronas te daña no, no, fuera de coña el rojo daña la vista bastante esto a ver pero es rojo oscuro no es rojo fuerte osea es un rojo así oscuro que es super suave tío te imaginas ahora va a red se pone en plan maestro de la... maestro de la NBA y mete la bomba desde donde ha salido desde la puerta en plan baloncesto venga nos vamos final ufandasi no, he atacado soy imbécil no me digas no nos habíamos dado cuenta mira me va a subir el límite no podéis atacar un poquito más deprisa no pasa nada eh no os voy a decir nada ni... ni os lo voy a reprochar éste hace menos la cámara rápida eh puto ya ves el emulador de playstation 1 actualmente es el menos optimizado que veo os lo juro eh metralleta de plasma y de plasma no tiene nada venga ya Kone mete... mete el piro a todos si es lo que he hecho el piro pero es que tienen que atacar todos antes ¿sabes? para quitarme 6 de vida lo mato a Kaze putos por cierto por donde vas ya en... en Billion Good and Evil tengo que verlo tío todavía no subió ni el primer capítulo acabas de hacer spoiler de una serie que no ha empezado cabrón no pasa nada nadie ha escuchado nada jajaja mira me quedan dos puntos para subir de nivel ehm... que iba a hacer yo a ver... iba a hacer algo igual conviene más... a ver espérate igual conviene más que tenga rayo todos en vez de fuego todos ya que hay enemigos mecánicos en este área hombre si que es verdad que... que yo siempre he comprado más materias rayo que otras la verdad voy a tirar por aquí y luego ya cuando le demos el zambombazo a esto ya nos queda... las materias rayo y cura a mi nunca me falta que todos tengan cura hombre hombre cura... para las monjas tío eso es así a ver que ibas a hacer tu sin el hechizo cura me gustaría a mi verlo te cagas... loquillo barrete el mago negro te coge y te lanza su electro yeeey le vas a hacer una canción y todo oye... rápido aquí el guarda era el F1 ¿verdad? sí no me acuerdo y cargar ese el F3 en verdad tío a eric la sacerdotisa le viene bien uy tifa como estas de vida hija te mueres da igual así se pega a ti y dice me siento débil y te pone las tetazas en la espalda o en el hombro y Claude... y Claude en plan mira... yo te agradezco Claude en plan déjame yo todavía sigo queriendo a Zack no 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 estoy yendo mal me cago en la puta que soy un normal en plan de... él no era todo para mi él la tenía más grande el heredo... el heredo su espado estábamos hechos el uno para el otro éramos soldados los dos sólo que él era superior bueno que no que nos vamos que no quiero pelea que no que me he equivocado de este lugar cuyón a poner la bombiche me encantaba cuando me llenaba con su madre mía el maco al maco la canso comaco por eso está tan cheta esa tía porque está embuida de energía maco te imaginas que en realidad fuera un niño por eso no creo no sería maco nada más con la polla en sí mismo nuestro amigo punto de guardado t t t t t t pues yo no sé cuántas partes nos llevará de final fantasy 7 está ya que está cristian la vamos a hacer un pelín más larga vamos a hacer que sean unos 30 minutos más o menos yo te digo que alrededor alrededor de 60 70 partes te va a llevar sí seguro vamos claud que te pasa es la droga claud tío vaya porrazo te has fumado bueno papá papá ha sido sefirot 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 te has hecho esto os odio si no aquí no dice eso originalmente en esta parte dice sin ra soldado os odio a todos porque de hecho es verdad que no estamos en el sitio es todo imaginación ya ya pero en contrólate sabes la jp barred que no es que a mí me guste que me dé el chumbo este tifa no os preocupéis terminemos esto una vez solo es un tumor y de repente se ve dentro la cabeza con un tumorcito tumorcito de tumores de tumores me gusta la bomba es tiki 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 te imaginas y es una bomba que pone para hacer explotar las cosas pulse aquí para desactivar la pulse aquí es el botón seleccionar tentáculo drenador oh dios te ha quitado dos de vitalidad me voy a caer de espaldas tío del cansancio madre mía que todavía no se da tiempo a llegar a una parte que quiero hace mucha gracia como parpadea la pantalla desde en cuando no 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 cago en la puta ah y esos controles esos controles arcaicos .. .. .. .. .. .. .. y la banda sonora mola muchísimo tío ya veis después de todo lo vivido en crisis core mirar esto ahora justo después en el alma y por eso tengo ganas de ver el remake tío porque aunque te cambien el sistema juego y tal mientras respeten la historia y yo es lo que quiero mira cambiarme el sistema combate todo lo que queráis porque al fin y al cabo si quiero jugar como se jugaba antiguamente me vengo a este pero por favor la historia no le dan muchas vueltas también le hemos hablado muchas veces que ten en cuenta que para terminar de lanzar perfectamente crisis core con este tienen que incluir algunas cosas sí obviamente no me molestaría me molesta que vayan a incluir cosas de genesis eso sí que me molesta tela y que probablemente también metan cosas de cada así todos estos hombre no no es por predecir pero me parece que te pasarás el juego y seguramente se activará algo en plan de advent children ha desbloqueado advent children y será un apartado del juego que será una hora hora y pico de edad de children una especie de epílogo puede ser habéis visto que tecnología esto vamos ni en la play 4 yo sigo pensando sinceramente que ya que le van a hacer el remake al final fantasy 7 deberían coger y poner el crisis core en hd y meterlo en el mismo pack el juego lo que viene siendo la historia completa en un mismo pack ss yo también lo veo a un poquito más un poquito más a esta son dos segundos lo que hay desde que dicen eso hasta que no os deis mucha prisa claro como como bien que tiene un retrasito de tres segundos él tiene que calcular de manera distinta en tu madre cagando probando memoria pero si estoy en un ordenador no hay nada que comprobar me hace mucha gracia por los juegos cuando te ibas a guardar y esto tarda un poquito más porque claro es una game boy no sé qué es una play 1 en realidad era un tiempo de delay que metían aposta para que a la consola le diera tiempo cargar aunque a lo mejor ya había cargado y me hace mucha gracia eso no sabes si nos da tiempo tenemos cinco minutillos más venga hasta luego mira ya tengo el límite también contigo mira yo sólo te dice una cosa las metralletas disparan porque eso no se pueden mover y disparan pero los dios esto que tienen la metralleta de plasma te ven por la espalda y deciden pegarte un garrazo lugar dispara a saco mira me me gustó esta vista la verdad cuando vine aquí por primera vez fue como que chulo me recuerda me ha recordado un montón a una parte del jack 2 por aquí por aquí por aquí dice maldita sea que está pasando también digo que barretes gilipollas porque con el tamaño que tiene le da un brazazo a cada uno ya ya ves pero si están armados ya es otra cosa es una trampa escuchan pasos escuchan pasos presidente sin ra qué hace aquí él vaya vaya así que vosotros debéis ser los de ese grupo como os hacía llamar esa avalancha aprende todo una vez pero es el presidente sin ra no a mí me recuerda más a chiquito de la calzada me te digo hostia no sé imitarlo bien el ex agente de soldado que colabora con un joder con ese supuesto grupo avalancha ya nunca podrás ver al presidente de la misma manera gracias a mí no sé por el brillo de tus ojos imbuidos en maco como es tu nombre traidor es cloud pero podría haberme llamado polludo y diría es polludo tendrás que aceptar mis disculpas pero no me puedo acordar de los nombres de cada agente de soldado a no ser que a no ser que sea alguien de la talla de sefiroth ah sí sefiroth un excelente agente de soldado quizá demasiado excelente sefiroth todo eso nos da igual que sepas que nada de este lugar que nada todo este lugar va a volar por los aires y es justo lo que te mereces lo ha entendido chico lo ha entendido usted cierto quizás sean unos fuegos artificiales excesivamente caros y solo para librarse unos gusanos como vosotros gusanos como te atreves a llevar vaya tirito le acaba de meter el presidente él se ha referido a otra cosa vosotros los de shinra sois unos parásitos que lleváis el está llevando el planeta a la muerte y tú el mayor de todos ellos así que cierra el pico pringado creo que ya me he entretenido bastante con vosotros soy un hombre sumamente ocupado así que si me disculpáis de atender una cena importante es que te entran ganas de meterte en el juego y darle dos hostias pero es que la cena déjate de chorradas aún no empezado contigo analízalo vale eres un negro de dos metros con una puta metralleta en el brazo yo no sé por qué todavía no ha metido un tiro os ha preparado un compañero de juegos para que no estéis aburridos el chasquido hay topro que es ese ruido tifa eres cortita no ha dicho que nos ha preparado un amiguito mira lo hubo acto ciclado este es el auto destructo no el aerodestructor un nuevo prototipo robótico creado por nuestro departamento de imas de me gusta decirlo así vale seguro que los datos de vuestra batalla no serán de gran ayuda para un futuro desarrollo un robot y un helicóptero por supuesto se va a la mother base espere presidente siempre me acuerdo que en la versión en la versión traducida dijeron aguarde presidente sabes todo el juego traducción de forma mierdosa y luego aguarde presidente hay algo que hacer hay que hacer algo en este cacharro venga dale caña hombre ayúdanos cloud bueno eso lo ha dicho tifa este es de soldado claro que no es una simple máquina que más da lo que sea lo vamos a destrozar venga chico te de batalla venga terminamos con el boss y cortamos que llevamos ya 30 minutos un tiro poderoso con esto yo que sé atacamos con límite acuérdate que este bicho hace contraataques es verdad y no son precisamente débiles para la altura del juego en la que estás ya pero yo he quitado 660 se gira y todo lento sabes 80 está bien porque me sube bastante el límite y eso me mola lluvia de manotazo pon y le quito 80 vaya puta mierda tifa tienes que darle con magia las magias afectan si mira no me refiero a electro ya ya pero es que barret tiene el electro ya tengo bravura tienes que usar pura con tifa eh ya lo se no te preocupes si de momento no bombardero pesado eso o dolor placa no me hagas contraataque eh vale electro puede que me haga contraataque ahora barret y te conviene que sea barret función inactiva ya no puede girarse creo contraataque ah vale con la metralleta pero la metralleta es mucho mejor que su golpe físico toma te ataco puto y te hago electro y hago cura la barret es que el problema es que el bombardero pesado te quita cerca de 100 es que es una burrada a estas alturas pero eso esta bien pero me recarga el la mierda esta rapido sabes me hace gracia porque le metes el electro y el bicho se gira pero pero no pero no puede ya esta ya esta finito caput ahí esta nivel 11 aro de titanio que va a ser para cloud ya os lo voy diciendo tú quieres un titanio boom el pedo que ha pegado esto va a salir por los aires hay que irse a tiki tifa no podemos hacer nada barret nada de nada barret se quiere librar de cloud sabe cloud no te mueras tienes que salir de esta barret pensando bien me voy a ahorrar los 3000 guilds si si básicamente ahora hay tanto de lo que quiero hablar contigo no sé tifa yo creo que es hacerse el duro si te dicen la cosa está muy fea lo tratan como un cobarde preocupados de vosotros mismos yo estaré bien tu ayuda a sacar a tifa de aquí vale es está bien siento que todo se haya torcido no digas como si fuera esto al final bueno espero volver a verte el bueno espero volver a verte es como el que se está despidiendo de un amigo al que va a ver un rato adiós negro claude espera de nuevo buscala buscala ay dios ya está y lo vamos a dejar aquí gente espero que os haya gustado el video de hoy si espero que os haya gustado el video de hoy y nada ya sabéis un saludo y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima